Estoy nervioso. ¿Sí? ¿No? Pero sí estoy nervioso. La ventaja es que cuando yo estoy nervioso hablo más rápido y hablo mucho. Entonces no soy de esos nerviosos que quedan así. Sino que agarro a hablar. Entonces, bueno, la parasha de hoy, ¿cómo se llama? ¿Quién está imprimiendo el documento y está haciendo la tarea? ¡Ah, increíble! Bueno, esta parasha es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué tema se trata aquí en esta parasha? Pesaj. Ajá. Se dice más Pesaj. Pero también se puede decir Pesaj. Pero antes de empezar, quiero que se pongan de pie. ¿Por qué? ¿Faltó algo? Lo harán la oración, solo que yo estaba almorzando y no pude hacerlo. ¿Sí? Entonces, levanten sus manos en posición de recibir, por favor. Voy a recitar la siguiente oración para que el Odín sea con nosotros. Y que sea el nombre del abajador sobre cada uno de ustedes. Y sean benditos para siempre, por toda la etapa. Vamos a hacer una pequeña oración, pero primero vamos a poner una canción para... Ustedes saben que a mí me gusta mucho la música y necesito que presten atención a esa letra. Si quieres se sientan, si quieres se quedan parados, como quieran. Es una canción en hebreo, ustedes tienen que mirar la letra en español. ¡Gracias! 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 Bueno, la canción de Raka se llama, se llama Itnari, que es sacudete el polvo, levántate, es como un llamado a parar de donde estamos y ser la novia escogida, ¿por qué escogí esa canción? Antes de leerles un mensajito que dejó el pastor, la aparación se llama Bo, Bo, así se escribe Bo, Bo que es ven o entra, quiere decir más entra que que ven, esto es en masculino, en femenino es Bo y Bo y como la canción Bo y Bo en masculino, entonces cuando se le dice un hombre Ben es Bo y cuando se le dice la mujer Ben es Bo y pero esto es Bo y Cala, Ben o novia, Ben novia, entonces ustedes creerían que yo hoy voy a enseñar eso de Pesaj, yo también lo creía pero, pero no, voy a tocarlo porque es necesario tocar el tema, pero como tal no, me bloqueo, yo me siento como, usted me escucha como raro, ¿no? Listo, voy a leer, eso, esa sí es mi voz, esa es mi voz, dice el pastor, dice los extraño montones, estoy orando mucho por todos para que nos ayude y que siempre estemos preservantes y haciendo todo lo que debemos hacer, ya que ya saben lo que deben de hacer les amo a todos y a cada uno, espero que lo inme de vida para estar nuevamente pronto con vosotros estamos con mi esposa en el congreso en Miami, aprendiendo mucho, para luego seguir impartiendo con ustedes pueblo del eterno gracias a todos los servidores por su empeño y dedicación, amor y compromiso al servicio de Yahvé por medio de su pueblo Elohim nos ayude para para entre todos seguir perpetuando el nombre y el legado de Yeshua e Israel entre las naciones los escogió a cada uno los escogió a cada uno de ustedes y nosotros para tan alta misión y propósito nos da honra y por ende siempre portemos la honra con temor y temblor amén Elohim con todo su corazón y con todas sus fuerzas y recursos amén, amén, amén les amo, besos y abrazos listo, voy a poner unas diapositivas tengo 51 ah diapositivas una por cada semana del año ah dejo muy tarde entonces la parasha se llama Bo que es Ben en masculino pero como somos la novia podemos decir Boi Boi esta historia de Pesach porque la historia es de Pesach la parasha se centra en Pesach por si de pronto alguien nació en Pesach y quiere de pronto un cierto un adelantico a lo que tengan que estudiar los jóvenes Pesach es la historia de amor más grande que el creador pudo haber tenido con su pueblo vamos a ir desenvolviendo la madeja es el término de desenvolviendo la madeja vamos a ver cosas que ya les he enseñado que de pronto se pueden haber olvidado entonces como que quiero que estén opinando bastante ya saben que me gusta que opinen que nos retroalimentemos si usted sabe algo que yo no he dicho lo puede opinar lo puede decir para que todos seamos ministrados ok entonces la parasha se llama Bo pero vamos a decirle por hoy Boi porque va a llegar un tiempo y está muy pronto en que el rey del universo vendrá nuevamente y va a decir Boi Cala Ben o novia entonces nosotros como pueblo tenemos que tener algunas bueno ciertas bases ciertas conocimiento en nuestra vida para saber quiénes somos porque nosotros no solamente por decir somos Israel y guardamos Shabbat somos Israel realmente tenemos que saber ciertas cosas y no para ir a cortar cabezas ni para poder ir a debatir para eso no se aprende para que se aprende para practicar los mandamientos y para ser mejor individuo porque realmente los mandamientos a lo mismo le sirven para nada o sea el Elohim si alguien come el cerdo o no come el cerdo eso nos nos sirve a nosotros porque nos hace daño y Elohim por amor dio la Torah por amor nos dio esa libertad que está en él de no enfermarnos de descansar un día a la semana de estar con él porque si nosotros fuéramos no descansaríamos ningún día y comeríamos lo que quisiéramos y haríamos lo que quisiéramos y salud no tendríamos entonces todo lo hace por amor es parte de su plan perfecto entonces hay una frase que se usa mucho y se ha empezado a usar desde la parasha Shemot y es la siguiente deja ir a mi pueblo deja ir a mi pueblo esa es una frase que Moshe dice constantemente al faraón porque él fue puesto como juez sobre faraón porque faraón era el dios de Egipto y no había nadie sobre él y Elohim constituye tú serás como Elohim delante de faraón como un juez y él como ese juez se para adelante faraón él le dice deja ir a mi pueblo ahí están los versículos los éxodo 6 6 11 7 2 bueno ahí están todos los versos donde aparece ese deja ir a mi pueblo pero qué pasa y él pasó lo tocó hace ocho días pero quiero vivir quiero ir palabra por palabra en hebreo porque el hebreo nos ayuda mucho porque las bibliotecas nos dicen que que Elohim endureció el corazón del faraón algo que sabemos que es falso entonces vamos a la siguiente deja ir a mi pueblo para que primero deja ir a la siguiente para que me celebre en fiesta y hay otro versículo que dice para que me sirvan que está en esta parasha la palabra para servicio para servir en hebreo es afda o abuda traduce ser esclavo o ser un siervo entonces Elohim estaba quitando un yugo de esclavitud de Egipto para poner su yugo porque seguimos siendo servidores pero no bajo esclavitud bajo pecado sino bajo el yugo de Elohim bajo la libertad que nos proporciona por medio de mandamientos eso tenemos que tenerlo claro entonces deja que me celebre en fiesta en el desierto que fiesta se celebra en el desierto Shavuot Shavuot realmente el el plan de Elohim era que el pueblo le celebrara Shavuot porque que pasaba en Shavuot que pasó en Shavuot la entrega de la Torah en el monte Sinaí entonces entonces el plan era que el pueblo saliera de la esclavitud a libertad para entregarle la Torah entonces ese era el propósito por el cual él quería sacarlos de Egipto para darles la libertad de la Torah ok pero vamos primero verso por verso a Elohim no en Dereza de la ciudad de Paráon decir eso es ser injusto a Elohim totalmente es absurdo es absurdo creer eso como que claro hijo ten ten este vaso quiebralo y te castiga por eso no tiene sentido entonces vamos a ir hay tres palabras diferentes que aparecen en la Torah cuando en español se traduce que endureció el corazón de Paráon vamos a ir por esas tres palabras que están en el vídeo de la exclusión de la parasha del año pasado pero yo sé que usted no se repitieron nadie lo repitió nadie lo vio porque lo sé porque yo lo sé ok levanta y mano que es el vídeo que sacó el año pasado de Bachelaj de la exclusión de la parasha yo sabía ahí está pero igual vamos a ver la enseñanza listo entonces número una la palabra número uno siguiente y haber dijo Moshe entra en la presencia de Paráon porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar que bueno ahí está yo he endurecido su corazón que creen si o no no listo vamos a ver qué palabra aparece allí aparece la palabra cabez cabez que en el strong aparece 35 35 15 dice que es pesado malo difícil necio molesto obstinado cabez de ahí curiosamente aparece la palabra cabot que es gloria gloria peso también traduce pero se puede usar si también para lo contrario y es curioso porque aquí en colombia tenemos el dicho de seman tan pesado es eso se refiere a eso exactamente a eso seman es muy pesado se puso pesado usted o que el ambiente se puso pesado a eso se refiere a el ambiente está pesado esas esas exactamente a lo mismo que se refiere en hebreo cabez y dice así en hebreo siguiente porfa dice kiani y bati et libo porque yo mostraré su pesado corazón realmente dice eso no dice yo endurecer el corazón de parado sino que yo mostraré que su corazón es pesado o sea yo descubriré la pesade de su corazón como bueno antes decir el como porque las tres las las tres palabras se entrelazan vamos a irnos por cada tres palabras y vamos y cuando cuando ya leamos llegamos al meollo del asunto se dan cuenta así es verdad nosotros también somos así siguiente porfa esa palabra cabez se utiliza cuando joseph habla pesado con sus hermanos ásperamente dicen algunas versiones se usa la misma palabra entonces es lo mismo exactamente como que dice y dijo ya vemos que no es esa otra versión el corazón de parado es pesado está difícil el corazón de parado es necio no puse no puse la otra palabra como que se endureció este mal voy a mostrar su dureza el corazón siguiente por la que más se acercaría sería obstinado obstinado se puso pesado terco necio necio exactamente la siguiente dice en éxodo 7 3 dice yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de egipto mis señales y maravillas que creen que si dice eso no sigamos la palabra que aparece es axé difícil duro recio áspero ese es el estrón entonces conjugado dice así siguiente porfa bueno no la quité yo igual le puedo mandar las diapositivas por si las quieren lo puede pausar ah bueno si hay personas comentando y cualquier cosa pueden ir como esto aquí ahora sí siguiente van y axé et lef paro dice aumentando mis señales y maravillas en la tierra de misraim yo descubriré la dureza del corazón de faraón no es como yo la endureceré es diferente es diferente a que una persona sea dura y sea necia obstinada y el creador por medio de señales revele lo que es la persona a que lo endurezca es totalmente diferente entonces cuando nosotros entendemos la escritura como la no las han enseñado hacemos injusto a lo in porque sé cómo así el hoy en va a ser algo así y lo va a castigar por eso mismo exacta exactamente exactamente era malo y mira esta palabra de como de áspero como recio la anterior que es obstinado realmente paró faraón viendo el mar abierto de par en par dice como que yo me meto por ahí y está viendo que se está cerrando y se sigue metiendo a esos ser perco y el hoy no lo obligó a meterse literalmente él pudo decidir no hacerlo porque estaba viendo algo pero por esas señales él más se metía listo siguiente ahora si viene la referencia de joseph y él les hablaba a ellos con palabras duras o con palabras ásperas ahí está esa referencia como que no me estoy inventando esto en la escritora hay un ejemplo donde joseph le hablaba a los hermanos ásperamente para saber quiénes eran todavía no sabían que era joseph era esta pena hispana y les habló ásperamente para saber ellos que aunque salían se usa exactamente el mismo término solamente que ahora él está ejecutando contra los hermanos y el hoy me está ejecutando contra faraón y estaba demostrando quién era listo ahora vamos a la tercera palabra y ésta sí dice así el corazón de faraón se endureció y no lo escuchó como ya ve lo había dicho y la palabra es siguiente joseph ayer se baja sexo hasta casa experto y se valente es en la misma sin fuerza fortaleza poderoso valiente exactamente la misma palabra mientras ustedes escriben va a tomar agüita aquí no puse el verso pero cuando lo dice que yo lo sacaré con mano poderosa desaparece yam hasak entonces él hace ese símil como que el corazón de faraón estaba fortalecido siguiente el corazón de faraón se fortaleció o se puso fuerte se envalentonó y el hoy me usa la misma palabra para decir que lo sacaría con mano de fuerza como decir que estaba haciendo pulsos estaba haciendo pulsos entonces el hoy me hacía maravillas y el faraón se endurecía de maravillas y se endurecía entonces eso es lo que estaba haciendo cuando dice mano poderosa se refiere realmente a eso porque todos son hebraísmos por eso es importante el hebreo usted va a entender mejor la escritura se va a alegrar en su alma va a saber que el hoy no es injusto que es malo que el dios del antiguo testamento no es malo y se va a dar cuenta que él es bondadoso y de vela de vela siguiente porfa el oír no endureció a faraón hay que verlo a recalcar que el estudio la estará que pasaron a que pasó en la tara ok sí listo siguiente siguiente que esa hay mapita que sea el mapa mapa de israel la estará decía que que iba a venir nauko nosor nebu hadret sar en hebreo de por acá iba a venir acá a la tierra de kenan que es israel y los iba a juzgar por sus pecados cuál era el pecado por el cual iban a juzgar a israel los esclavos que ya habían tomado esclavos a sus hermanos hebreos y era pecado tomarlo más de siete años entonces él ya había establecido un juicio y porque creen que la parasha se unió con esa estará así alguien porque cuando usted estuve en la tara tienen que ver porque la tara traduce conclusión es la conclusión de la parasha entonces cuando estoy en la tara no pueden simplemente leer la parasha ya sino que ver en qué hace aunque concuerda con la parasha para que puedan concluir entonces viene la la parasha dice que iba a juzgar a egipto pero si usted lee capítulos anteriores se va a dar cuenta que que lo iba iba a juzgar a los israelitas que se ha venido para egipto entonces israel estaba aquí ya estaba la profecía de jeremías de que lo iba a juzgar entonces ellos quisieron se vinieron para egipto hicieron pacto con egipto y podemos habitar aquí para que no nos lleven cautivos ustedes les tocó dos castigos le tocó el castigo por haberse ido a egipto elegir el castigo que le tocó a egipto por eso al final de la parte de la tara dice como que igual los guarda y mil los va a rescatar de allá y habla de escamas que se metieron bajo las escamas de la serpiente yo yo ese versículo tengo despacito de esta cuestión cuando les profetiza que va a venir el juicio de hecho el profeta les dice no se vayan que si se quedan aquí les va a ir mejor y ellos dicen nos vamos nos vamos y nos vamos o sea necesidad total es como cuando uno era niño de hecho en la parasha vimos el ejemplo de los niños el que la vio con el pastor camilo entonces quien de niño no hizo un daño y para ocultar ese daño hizo algo peor mintió que le dieron por el daño le dio por mentir es eso le pasó a israel como que ellos se fueron a egipto algo que ya estaba profetizado que no tenían que hacer era un mandamiento y el castigo egipto como que porque egipto había hecho cosas perversas entonces castigo egipto y arrasó con egipto y ahí como que quien de aquí es de los míos tú 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 venga usted recibe castigo porque quisieron ahora venga y venga se de castigo el que ya estaba el que ya estaba profetizado en los 70 años porque era de jeremías es profeta de judá después judá judá fue el que hizo alianza con egipto y hace algo lindo porque si sigamos por favor en santiago 4 dice o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia el oím por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo del oím a veces iba a hablar para todos a veces en la vida nosotros tenemos problemas aquí dentro de la congregación quien ha tenido problemas aquí con otra persona en la congregación yo sé que quiero levantar los humanos es porque no quiere pero por lo menos ha sentido algo en contra de alguien incomodidad es creen que es normal lo creen que no debería pasar no debería pasar porque no debería pasar no siempre va a pasar siempre va a pasar es necesario que pase para el crecimiento personal no no va a haber un momento en esta congregación donde todos estamos en salón con todo el mundo no va a pasar sáquese sobre la cabeza no va a pasar siempre habrá problemas dije dentro de la congregación de aquí de meses a lombarde porque porque todos estamos heridos de alguna cierta manera todos venimos aquí para sanar que dijo yeshúa yo vine por los enfermos por los heridos por las prostitutas por los ladrones por los cargadores de impuestos yo no vengo por los sanos yo vengo por los heridos y todos aquí bueno no faltará el que venga porque por convicción y que no tenga nada amen por esa persona que también puede pasar pero la gran mayoría venimos heridos con problemas del pasado y venimos aquí a sanarnos y en ese proceso usted sabe cómo son las ovejas porque la escritora nos compara como ovejas venga usted que es más grande pensada luis pero lo es de pronto sale por allá no hagas aquí las ovejas cuando están entrando por el redil son así 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 y entran todo lo que todas quieren entrar y se golpean se hieren se pisan se lastiman y eso pasa a mí diana costa me ha formado mucho en el en el perdón porque uno a veces muestra esa apariencia de piedad y es lo que le explica pero yo pienso que siempre siempre que la regaña pero la palabra nos enseña y nos ayuda porque hay textos donde nos ayudan a ser humildes los amos los bendigos entonces exactamente siempre va a pasar nuestros creadores demasiado bueno y nos da instrucción para eso esos mandamientos se llaman mis patín lo traen como juicios pero no son juicios son leyes con alma cuáles son los mis patín los ojo por ojo dientes por dientes que elante cree que es no es todo lo contrario es como que restitución si usted le dañó el ojo a su hermano páguenle porque dice con dinero lo que cuesta un ojo lo que le vaya y saque otro ojo venga le sacó el ojo porque me sacó un ojo es restitución solo que la gente como es perversa mejor le sacó el otro ojo y entonces de eso se trata nuestro nuestro caminar como israel es saber que siempre nos vamos a pelear pero saber resolver es como que hay me cayó mal no no le hablo para ella tiene que decir algo alexis por favor deja el micrófono por aquí con jeffrey hermano de hecho los mandamientos necesarios porque si no 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 se lo hubiera dado la torada porque la necesitamos para saber cómo convivir entre hermanos cómo negociar para todo hay mandamiento exactamente aquí con la siguiente diapositiva que dice además el rey no tendrá muchos caballos ni hará que el pueblo vuelva a egipto para tener muchos caballos pues ya habéis dicho jamás volveréis por este camino que es lo lindo de ese mandamiento la siguiente imagen que hizo el ojo para sacarlos de egipto abrió el mar y lo cerró él dice si ustedes vuelven a egipto tienen que abrir el mar tienen que abrir el mar para volver a egipto por este mismo camino entonces él hace señales él hace maravillas prodigios en la vida de cada uno que están aquí y lo sacó de su mundo ese por este camino vuelva a ver si puede no puede es imposible como usted abre el mar otra vez o si lo sanó de una enfermedad grande como se vuelve a enfermar para volver al problema pastor así viendo esta diapositiva cuando el eterno me permitió estar en israel el año pasado estudiando en el mar muerto eso no es un lago muy pequeñito es un mar y había alguien que ahí de israel una señora y le digo yo cómo puede ser posible que haya abierto el mar y que se tiene unos barcos como eso podría ser más y me dice esto todavía cree pero en películas y es y es una señora y la idea pero bueno es decir es interesante porque usted como vuelve a su pasado por el mismo camino que lo sacó como vuelve entonces él dice si usted vuelve a egipto no lo aprendió en mí por eso hay castigo porque vuelve a egipto y egipto no es como que usted no puede ir a hacer un tour a egipto o sea yo no lo haría pero pues no es eso se trata de no volver a su vida pasada porque egipto es un civil con el mundo con él con una clase de mundo porque hay varios mundos canadán babilonia pero todo mundo lo encierra mismo lo encierra todo el mismo en el mismo cajón está el mundo de canadán está el mundo de babilonia está el mundo de asiria está el mundo de egipto egipto es esclavitud canadán es generalmente adoración a otros dioses y las relaciones sexuales babilonia es confusión confusión entonces es diferentes tipos de mundo y hay que estudiar la escritura y saber que cuando hablan de la gran babilonia está refiriendo a una clase de mundo diferente que no es egipto ok listo sigamos a los mundos pues existe más no pero está babilonia que es confusión que nada que es adoración a otros ídolos y otros dioses y sobre todo las relaciones cristales no permitidas y egipto que es esclavitud hay más de hecho yo menciona 5 pero no me acuerdo las otras dos creo que es asiria y no recuerdo cuál es la otra sigamos de 55 esposo has tenido ya que tienen nuestro esposo y esos son los cinco mundos que hay la imagen del hoy en el camino a la libertad ahora tenemos el compendio tenemos las tres palabras por las cuales el hoy no endureció el faraón sino que el mismo se endureció ya sabemos que es nosotros podemos ser nuestros propios faraones ahora os ha escuchado cielo y me es tan bueno porque permite el hambre en áfrica cielo y me es tan bueno porque permitió que mi mamá se muriera o que mi hijo o que mi hermana lo que me tal no tal quiero bien es tan bueno porque permitió pasar eso es acce cachot corazón endurecido exactamente o porque lo y me está haciendo pasar esta prueba si es tan bueno y hay cosas que lo y me saque su responsabilidad o sea eso llama segunda ley de la termodinámica acción y reacción usted hace algo y con la misma fuerza se repercute del lado contrario si usted es en deuda tiene que pagarlo si usted hace algo mal va a pagar las consecuencias eso funciona en la física en el mundo natural creen que no funciona en el mundo espiritual exactamente igual hay muchas cosas que son consecuencia de nuestros propios actos y tenemos que pagarlo no porque es que regrese retorne borrón y cuenta nueva así y las deudas del banco porque nos han quitado restituya para no estamos aquí hay que restituir con intereses entonces no es como que hay hay regrese ya todo empiece a construir para que eso se vaya arreglando en su vida entonces por eso vamos a ver con la imagen de lo in empezamos ahora hicimos como esta es la introducción porque vamos en la diapositiva 23 es la introducción el camino a la libertad y creo de lo mismo al hombre a su imagen a imagen de lo y los creo varón y hembra los creo y los bendijo lo bendijo lo y les dijo fructificar y multiplicados eran la tierra y solucas la dice bueno y señores en los peces del mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra el oim creó al ser humano a su imagen y semejanza eso significa que el ser humano fue creado como el oim eso ya lo hemos explicado varias veces pero yo dije voy a tocar temas que ya he para ya he tocado un récord de eris los que no han estado van a poder recordar eso para poder ver el gran amor del pesa cuando leímos crea nos queda a su imagen y semejanza éramos eternos no moríamos ese no era el plan el plan era que toda la tierra está llena de seres celestiales por así decirlo de seres eternos algo que podemos ver reflejado y no es o sea no es tan raro pensarlo si sabemos que nos vamos a ser transformados algún día y que llenaremos el cielo con seres incorruptibles entonces eso es eso que vamos a ver al final es lo que estaba al principio y ese era el plan original entonces y el primer mandamiento cuál es fructifiquen se multipliquen se pues mucha gente piensa que el pecado original fue el sexo cuando ese literalmente fue el primer mandamiento multipliquen se entonces no fue ese pues realmente comer del fruto que le dijo que no comiera que fue desobediencia pues obediencia no como ni comieron siguiente que es más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás porque el día que él comiera es ciertamente morirás en hebreo hay un juego de palabras cuando dice ciertamente morirás y ahora lo vamos a ver entonces cuando la gente lee esto me gusta dar ese ejemplo siempre lo digo creen que es como blancanieves que se come la manzana y para que te cayó hay muerta pero realmente no realmente es que por la desobediencia por el pecado entra la muerte porque la paga del pecado es muerte cuando se entiende que eso fue lo que pasó entiende ese versículo el pe en la paga del pecado de la muerte adam y java pecaron y que obtuvieron muerte sus cuerpos incorruptibles a imágenes imágenes a elohim se volvieron corruptibles y vivieron 930 años después de haber salido del edén en total porque si eran eternos para que les comprar se les contaba los años apenas empezaron la mortalidad empezó a contar el cómputo de años 930 años y cada generación fue viviendo menos pues que los años antes eran más córticos que lo que nos dicen eran más largos sin que al final de los tiempos se van a cortar eran más largos los años entonces siguiente dice un mes a dato verá lo toca al menú y bello majal ha mi menú voto estamos las dos palabras son morir 6 de ciertamente morir morirás morir morir morirás eso es lo que dice no hay remedio si usted come morir morirás mod tamut hallará encontrará la muerte el ser humano no estaba diseñado para morir está diseñado para vivir eternamente siguiente con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y en polvo volverás la gente cree que eso se lo dijo el hoy no apenas creó adán pero eso se lo dice cuando peca cuando peca le dice ok te saca la tierra volverás a la tierra y ahí nace un concepto que ya se los había enseñado pero volvamos a enseñar cuando el hoy crea al hombre digamos que está la tierra un arbolito está feo pero bueno entonces el hoy crea al hombre en génesis 1 26 lo crea su imagen y semejanza que quiere decir eso que el ser humano era incorpóreo porque lo crea imágenes y semejanza de lo in génesis 1 26 y el hoy mes rubá ese espíritu sal creo la esencia del ser humano en génesis 2 2 14 creo más o menos bueno por esa fecha dice que él formó al hombre de la tierra del polvo de la tierra es diferente crear a formar primero lo crea en verificio 126 lo crea a su imagen y semejanza si etéreo no sé no sé qué forma sea el alma pero de la forma que sea el alma esa es la forma del del oím intangible rubá y en génesis 2 le saca un puesto de tierra del suelo de la dama no fue la eres de la dama de la tierra escogida del edén y le crea un cuerpo y le crea un cuerpo queda un hueco ese hueco que queda se llama sheol viene del verbo bueno se escribe el verbo lichol lichol que es preguntar o reclamar cuando digo a mí yo el otro yo te pregunto a ti se utiliza o sea se utiliza el verbo show el para para decir yo te pregunto a mí suelo acá yo te pregunto más de qué es esto entonces el verbo la palabra sheol que es este hueco es donde se reclama pero no sé pero no debía ser así al principio solamente se sacó ya pero a través del pecado el hoy le dice al ser humano como te saqué te va a reclamar la tierra te va a preguntar falta algo el señor no es el infierno el señor de la tumba la tumba el ejemplo que yo siempre doy es cuando cuando a jacob le venden a le venden a joseph él dice van a hacer que mis canas desciendan vivas al show él no era el infierno es como decir muy para el infierno no tiene sentido él dijo básicamente me van a enterrar vivo eso es como el hebraísmo que utiliza para enterrar vivo entonces esa es la palabra sheol la voy a dejar ahí porque la vamos a ver la vamos a seguir viendo esta es la parte de la mortalidad del hombre la consecuencia porque la paga del pecado y el hoy no es un elohim sino de dios ok entonces el enemigo de lo him no es el diablo es la muerte la nimestad él es la muerte y en el sembrero que va a estar voy cala siguiente por favor ahí está el versículo muy bien yo soy el oínte abraham de ishaq y de jacob y él no es el oínte muertos sino de vivos ahora ya sabemos cuál fue la naturaleza de la dama del adam y que quedó en adamo solo vimos hace un tiempo que es diferencia entre a adam con partícula definida y adam sin partícula definida es el adam eterno a imágenes y mejanza de lo him creado en el edén con un cuerpo eterno que nunca iba a morir conmigo el fruto que no debía comer y el fruto es la confusión porque un conocimiento mezclado del bien y el mal el precio de la libertad conociendo la libertad tengo varios títulos como ustedes que no como un libro listo entonces ya sabemos sobre eso ahora ya a adam y adam a adam esta es una partícula definida en hebreos escribe así en hebreos indefinida es la partícula indefinida y en hebreos y adam solamente es así es la partícula de indefinida que en español es definida es el adam él sería el el hola en hebreos indefinida por eso es así presa más y ajá de león a siempre está indefinida pero en español se define es la o el entonces este es el adam ya no está refiriendo a que era sino a el adam el adam fue el que creo eterno cuando ya no es eterno es a cualquiera se hizo común no aaron es diferente ahora no es diferente porque la hacha está intermedia esta intermedia listo siguiente pero y se extendió moshe su mano hacia el cielo volvemos a la parasha estamos haciendo un como un feedback y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra egipto por tres días ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días más todos los sitios de raíz tenían luz en sus habitaciones que empezó a ser el oír entre qué entre los dos y las tinieblas entre los santos y lo común ben kodesh lejos leemos cada parasha ven kodesh lejos 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 ben kodesh lejos lejos ben kodesh lejos lejos ven kodesh lejos 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 que leen entre los santos y los profanos pero entre los santos y lo común pero kodesh es el oír el único kodesh es la fuente de la emanación de la santidad por el ruach a kodesh en ese ruach a 2 aquí voy a explicar otra cosa que también lo he explicado pero bueno digamos que el kodesh es un bombillo de la fuente de la luz kodesh donde donde sale la emanación de la de la santidad si se puede de alguna manera un humano que se alinea a la santidad es un k2 la que ducha es la luz el ambiente santo porque siento un ambiente de santidad eso es que ducha eso es lo que emana el kodesh y si esa luz llega acá se volvió un k2 entonces el oíme es el kodesh entonces con ese ben kodesh lejos no es entre los santos lo que no es entre el santo y lo común el kodesh porque kodesh es el oíme el ruach a kodesh no es el ruach que ducha y el ruach a 2 exactamente el hizo la distinción entre los que eran de él y los que no eran de él y para hacer de él tenemos que ser llamados escogidos y bueno preparados para para todo esto porque preparados y escogidos por el evento de pesa cierto que si él le dice a todo israel no les de egipto en israel le dice pongan todos sobre el linter de la puerta y el que no lo hizo israel se murió decidió no hacerlo pero tenía la instrucción era un llamado pero no fue un escogido listo sigamos no quiere responder se trabó hágala lejol ya lo enseñé en la clase de hebreo no tiene la que es una gota no antes ya te digo diapositiva número 32 atrás es ahí ahí más ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por el hilo y para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable es decir usted es parte del común qué dice lo in el que es amigo del mundo es mi enemigo pero también que dice el mundo me odio primero hay que tenga ese verso para para ofrecerlo por favor está en juan creo entonces dice el mundo me odio primero que medio primero exactamente pero por favor lo buscan para que creo que completo es más largo entonces si quiere decir eso que quiere decir ese verso que todo mundo lo tenés dice juan 15 18 y 19 si el mundo los odia recuerden que a mí me odio primero si perteneciera en el mundo el mundo los amaría como a uno de los suyos pero ustedes ya no forman parte del mundo yo los escogí para que salieran del mundo por eso el mundo los odia exactamente pero qué quiere decir eso antes de que usted lo llamara el hoy en usted era parte de ese mundo y usted odiaba el hoy en antes de que dice el verso claro que sí si usted no reconoce a lo y se no ve esos mandamientos lo odia el verso dice el mundo odia lo in como tal el mundo todo lo odia cuando usted lo y lo llama y lo pare como dice el nicoemo cuando se lo llama usted para vas a dejar de ser el del mundo y ya empieza a amar al hoy en el mundo y ya empieza a amar al hoy en baila no está serán vomitados dice la escritura serán vomitados entonces por más de que usted crea que que en el mundo usted conoce gente mejor que la edad acá adentro porque yo he escuchado eso yo conozco gente en el mundo más santa que las que están allá dentro de esa congregación yo he escuchado sus dichos porque son buenos buenos esposos o san caridad hacemos donde cosas pero si no aman el hoy en son enemigos del hoy en por más por más muy buena por muy bueno que sea eso lo dice la escritura no lo digo yo si va a pelear pelee con yeshua que fue el que dijo esas palabras exactamente no no pero aunque lo aunque sea natural hay gente que es buena naturalmente que es moralmente correcta hay gente que es moralmente correcta pero la escritura dice si no me ama si no guarda mis mandamientos es mi enemigo exactamente entonces eso dice la escritura y no lo dice una vez lo dice un montón de veces entonces todos nacimos siendo enemigos del hoy en por el pecado original desde que nacimos nacimos siendo enemigos del hoy en cuando dejamos de ser enemigos del hoy en cuando él nos llama nosotros no sé no decidimos seguirlo él nos escoge alguien se ha visto de chosen se acuerda la escena donde donde que fue donde la que me diga que lo que váyase y hasta que no sea el milagro y que no le dice él no se pone al pie o sea eso pasa con nosotros somos tercos hasta que lo y no lo llama a usted y usted responde al llamado porque usted puede negarse al llamado porque yeshua también tiene una parábola que dice que primero llamó a uno y el uno dijo que si iba a ir pero no fue y usted vino el otro y fue hasta que usted no pero bueno hacer un propósito que se negara ese versículo no cuadra pero bueno porque no está bien traducido me gusta la controversia sí exactamente te quería decir que cuando hablaste acerca de la muerte de adán podemos ver que él físicamente no murió inmediatamente o sea cabelo dentro del primer día que es en menos de mil años como como digamos se puede entender allí pero la muerte que ocurrió inmediatamente fue la espiritual una separación y eso iba a decir que la muerte no es cesar la existencia sino que fue la separación de la relación que adán tenía con elohim porque él dice que su presencia caminaba con él hablaba con él entonces no es lo mismo inmediata apenas adán peca bueno el señor lo juzga él muere espiritualmente y queda separado eternamente de elohim y ahí viene lo que se llama el protoevangelio que es que el señor mata un animal porque hasta ese momento nada había muerto y lo viste ahí le está diciendo yo soy el que te voy a salvar exactamente y le da la promesa de que del vientre de la mujer iba a nacer alguien que le iba a pisar la cabeza a la serpiente sí sí de hecho dice que cuando el toplo y dice que fue un nefesh hay hay un alma viviente me llega este texto de 32 8 me acaba de llegar ciertamente espíritu de javier como tú enseñas hay en el hombre el aliento del omnipotente shaddai hace que entienda o sea que en mi ignorancia cuando es el sacrificio que lo que tú estás explicando y el sacrificio de yeshua en la en la cruz ya es donde recibimos el espíritu verdad o sea que venimos a hacer ya espíritus vivificados exactamente volvimos a tener la conexión directa de elohim de hecho dice que el velo se rompió el velo era que es de eso lo vamos a ver más tarde se me están adelantando el simón dijo que me llamara al manones llamas es respirar con la mesa material ya todo lo que respira la vía ya canta lo que respira lo que respira canta yo lo aprendí de poquito yo lo aprendí de poquito pero las canciones dicen alma si bien a la gente equivoco pues no me equivoco aprendí poquito siguiente por favor ese verso de kefa nace de este verso se vea temti yulim amlehet kohanim begoikadosh el yadvarim asher te daver el ben israel ustedes dirán para mí un reino de sacerdotes y gente santa un goikadosh un gentil santo ya lo hemos visto antes no? un goikadosh el yadvarim asher te daver el ben israel estas palabras son las que les dirás a los israel eres eso a que no creen adónde nos va a mandar a mi parasha favorita lejle ha lejle ha la tengo que tocar siempre porque aquí arranca nuestro llamado en abraham vete de ti mismo, de tu tierra de tu parentela, la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación, aquí dice un goigadol un goigadol y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendigieren y a los que te maldigieren bendeciré y serán benditas maldeciré y bendecirán de benditas en ti todas las familias de la tierra cuando leo este verso me corto de voz cuando dijiste que que seremos bendición para otras familias que se dedica a la palabra bendición decir bien, sí, pero que se dedica en hebreo no bendición es es como acercar entonces la promesa de Abraham fue como que vete de tu tierra y haré de ti un goigadol que seríamos gentiles grandes en medio de las naciones y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré engrandeceré tu nombre y serás bendición y cuando dice y serán benditas en ti todas las familias de la tierra ahí estaba profetizado de una vez que íbamos a estar por toda parte y que por medio de lo que hacía Abraham que dice que él tenía su carpa abierta de par en par y que todo el que pasaba por ahí le predicaba y ese es el llamamiento que nosotros tenemos como hijos de Israel hablar, 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 hablar porque ese fue lo que una de las primeras órdenes que le dijo Yeshua a los discípulos vayan y hagan discípulos en mi nombre vayan y vayan y den las buenas nuevas de salvación ya vine entonces ese es nuestro gran llamado predicar, no pelear no alegue con la gente que no aguarde predique, acerque que es en ti serán benditas todas las familias de la tierra que significa eso en ti se acercarán a mí todas las familias de la tierra pero si usted dice ah usted no guarda si a usted es un inmundo usted guarda el dios sol ¿a quién le gusta que le prediquen así? ¿usted hubiera aceptado a Chavás y le vendría a predicar así? ahí es ahí es el legato yo soy mejor que usted porque guardo mandamientos a eso no nos llamaron que es que su dios es otro dios y el mío es otro y la analogía de esa fenáspana con Yeshua lo conocimos como Jesús en el cristianismo y era el mismo Yeshua ¿sí? o sea esa contienda no puede estar en nosotros o dígame quién en el nombre de Jesús no cambió su vida ¿qué pasó con esa fenáspana? cuando él ya a sus hermanos los pasó por prueba él le dijo ey sus hermanos hebreos saquen a todos los egipcios de aquí quiero estar solo con ellos se quitó sus papás egipcias y dijo ya no me llamo Jesús me llamo Yeshua eso fue pero seguía siendo esa fenáspana para los egipcios y seguía siendo de bendición para los egipcios porque si no hubiera sido por él en los años de las vacas flacas todo el mundo se hubiera muerto si no hubiese sido por el nombre de Yeshua ¿cómo estaría en Latinoamérica? en el tiempo después de la Inquisición en el tiempo de todo lo que pasó todo lo que hemos vivido pero sus hermanos hebreos se les revela por su nombre ¿cómo? hay mil testimonios yo estaba dormido y se me reveló el nombre yo estaba por allá y dijo yo leí ¿por qué no? he leído esto cientos de veces y porque nunca había leído que hay que hablar Shabbat eso es esa fenáspana revelándose a tus amigos estos hermanos hebreos así funciona y ahora nosotros no podemos llegar de tóxicos porque ahí es donde donde nace el dicho de lo que gracia recibe desgraciadas a ti no te costó nada soñar soñar que lo hice te reveló porque no lo hiciste tú él te buscó y te llamó y eso lo resiste de gracia y así mismo lo das pero si te muerda yo guardo Shabbat el domingo guácala ¿estás cristiano? uff fúchila eso es lo que condena la escritura y lo condena feo porque ¿qué dice Yeshua? ¡ay de aquellos! que hagan tropezar a esos pequeñitos es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se arroja al mar ¿cuáles son los pequeñitos? los que llevan 60 años de cristianismo y no han conocido la Torah siguen siendo pequeñitos porque créanme nosotros aquí yo puedo asegurar que Helen puede saber más que que muchas personas que llevan años de cristianismo sí porque sabemos que es así el conocimiento de totalmente el estudio de la parashia nos hace ser sabios pero el conocimiento envanece el conocimiento te uff uff yo sé mucho es en serio y nos ha pasado a todos porque todos lo hemos vivido cuando empezamos a obedecer creemos que somos más que el otro y entre más obedecemos y entre más aprendemos no vamos a tanta que menos sabemos y eso nos va nos va bajando yo estudié yo estudié música y a los músicos les pasa mucho eso hay una materia que se llama desarrollo humano y es como psicología para músicos y ahí nos cogen y nos porque cuando un músico entra primer semestre entra con una melana sin argota y con y pone una partitura en frente el conocimiento te vas a dar cuenta que tú no sabes nada y entre más sabe menos menos uno menos uno dice no sé nada sí sí pero entre más uno sabe o entre más uno descubre las maravillas del creador dice no yo no sé nada toda la vida y jamás lo voy a entender yo puedo explicar cositas pero yo tengo más esto yo no yo jamás voy a entender en hoy o sea por eso están los mandamientos los mandamientos que son esos mandamientos que lo impuso para las estrellas y que ustedes pueden estudiarlo y pueden medio entenderlo pero cámbienlo no se puede listo me hicieron desviar siguiente en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes pero en cuanto a la elección de dios son amados por causa de los padres ¿cuáles padres? Abraham yacob no es de su papá es de Abraham yacob porque Elohim es fiel a la promesa ¿cuál promesa la que hizo Abraham? yacob si usted se alinea Abraham yacob es parte de eso pero no hay otra forma de alinearse si el hoy no lo llama porque hasta ahora lo tuvo que llamar porque ustedes saben que el papá de Abraham sí salió de la tierra de Babilonia y se quedó en Ur se quedó en Ur y de ahí como que pues salga salga y Lecler arranca así vete Abraham no decidió irse solo Elohim lo llamó cuando nosotros entendemos eso sabemos que nada lo que somos actualmente es por nuestra propia causa algunos nos llamó siendo niños a mí a los 8 años algunos nos llamó en medio de su vida de su adolescencia alguno lo llamó en su momento más catastrófico a cada quien nos ha llamado en ciertas partes de nuestra vida y si estamos aquí y hemos perdurado es porque atendimos pero no se pueden relajar en eso porque ya estoy aquí siga obedeciendo siga haciendo cambie su alma acuérdense que problema que problema siempre va a tener fuimos llamados a esta tierra a perfeccionarnos siguiente por fa llave dice mis pensamientos no son como los de ustedes ni tampoco mi manera de orar porque así como el cielo está tan arriba de la tierra de igual manera mi manera de orar es tan diferente a la de ustedes mis pensamientos son más altos que los suyos y yo digo un gran amén y sé por qué lo digo entonces cada quien te tiene que mirar en su interior y decir hombre sí yo mismo no hubiera buscado Elohim o quien en la cúspida de su vida cuando todo porque muchos como que estoy triunfando en lo que yo más quiero lo tengo el mundo en mis manos sigue mi idea todo a usted para todo siempre estaba arrancando con su carrera estaba dándole todo viajes y todas cosas venga para acá exactamente y es lindo duele porque es abandonar todo lo que queríamos lo que soñábamos lo que anhelábamos pero camineme caminé que en mis caminos debe ir mejor y a veces creemos que nos va peor que nos llegó al camino a la Torah y todo el mundo lo abandonó y todo el mundo lo dejó y empezó a perder negocios porque porque usted estaba acostumbrado pronto a hacer cosas de bajo cuerda malos negocios y usted tenía más plata y empezó a organizar su vida natural y tengo escasez uy mi familia me abandonó uy pero eso son dos cosas ¿no? la familia lo abandona pero eso también se pone tóxico ¿qué me decía árbol de navidad? porque también es también es su culpa pero hay que decirlo pero nos va peor pero mientras pasa el tiempo y mientras hay obediencia ¿qué dice Elohim? mis caminos no son sus caminos que la elección lo que hace es destruir totalmente el orgullo humano en cuanto a la salvación porque cuando la escritura revela la elección te muestra que no fue quien nosotros lo escogimos a él sino que él nos escogió a nosotros de hecho en un pasaje del Nuevo Testamento Yeshua dice no los he escogido yo sé los doce y uno de ustedes es el enemigo ok el micrófono su pecado y su debilidad y se lo digo amado por eso yo vivo mucho en el versículo de Berechi 4.9 que debemos ser guardas de nuestros hermanos tráteme o no me trate quiera o no me quiera yo eso me compromete la escritura ¿verdad amado? y yo y debemos hacer eso porque yo pasé y viví esa muerte porque yo caí en fornicación cuando el padre me había permitido unas cosas sobrenaturales y cuando yo experimenté esa muerte créame yo eso no se lo deseo ni al católico ni a nadie porque esa redención a donde el padre me ha permitido 10 años yo por eso a veces me sorprendo que alguien peca y en 3 meses 4 meses está parado ahí yo le tengo terror a eso yo le dije un día a mi pastor yo pastor yo le copio y confianzó a grosera nuevo porque yo dije ese man tiene el espíritu de Elohim por eso le copié porque en su infinita bondad él me permitió discernir pero para qué para poderme levantar y apenas voy por granitos de confianza con Elohim tenga el duro porque a mí me tocó muy duro muy duro y tuve ese niño y ha sido un trato fuerte aquí es donde yo he aprendido a amar a Daniel por la hermana Gloria por la hermana Norma porque en mí no había ese amor y bendito el padre por ustedes por Agel por esa letra yo no sé de letras hebreas pero me gustaría me explicara el viernes miércoles en la noche me sentí a orar cuando me llegó la letra Dalet no sé humildad yo padre que es esto tengo que orar tal vez por humildad no sé no sé tengo que orar por eso gracias siguiente por fa y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta fiesta ustedes les dirán esta es la cena de Pesaj que celebramos en Orana nuestro Elohim cuando él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios pasó de largo frente a nuestras casas y nos libró de la muerte siguiente había que hacer eso ¿qué es eso? eso es la letra Dalet la puerta Dalet es puerta entonces los que tenían la sangre untada en el lintel de la puerta Elohim no pasaba por allí pasaba por alto hacia el pasaje pasaje es un brinco Pesaj viene de allí se hizo el brinco siguiente por fa aquí pasa algo muy interesante que dice lo siguiente y quiero que me busquen este verso en varias versiones bíblicas por favor o sea en varias en la reina valera en la dios habla hoy en varias dice así en esta esta es la reina valera pero le puse ahí el nombre del creador dice porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el lintel de los dos postes pasará Yahvé a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir quiero que donde dice heridor me diga en su versión que dice ¿cuál versión es? Dios ha hablado y entonces la tuya ¿qué dice? el destructor al matador en cual ahora viviente ¿qué dice en la K2? al destructor exterminador el terminator el matador el exterminador ok heridor pero miren como arranca el verso porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en la lintel de los dos postes pasará Yahvé por aquella puerta y no dejará entrar al heridor pero sí pero porque esa palabra heridor es tan traducida tan diferentes veces en todas las versiones que el heridor que el matador que el ángel de la muerte que el destructor por el contexto pero no por traducción porque ¿qué dice en hebreo? ¿qué dice en hebreo? mashit mashit no es destructor vamos a la siguiente diapositiva por fa mashit mashit así escribe mashit mashit así está escrito allí si yo voy a escribir lo acabo más bien acá que es que mash mashit mashit no necesito no necesito esto necesito esto lo curioso es que mashiaj se escribe así mashiaj cuando al final se antepone la mashiaj y la tab en hebreo pictográfico cual es una cruz exactamente pero yo pensé que lo voy a decir si lo digo no me ha pasado porque no lo dijo antes exactamente mashit entonces entonces la señal el dios que tenían que hacer ¿qué? untar untar la palabra untar es mashiaj ¿qué pasa? mashiaj es untar y ¿quién pasaría? el untado para discriminar los untados de los no untados donde vemos eso en apocalipsis 7 la marca del cordero y que es empieza que se ejecuta esa marca que es donde los untados que en hebreo untados se dice mashihim 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 es curioso porque esa palabra mashihim traduce mesiánicos y también traduce cristianos es la misma palabra cuando el rey agripa le dice a pablo casi me convences de volverme cristiano no porque él hablaba griego dijo cristianos dijo cristiano era rey agripa era de grecia él hablaba griego no hablaba hebreo casi me convencen de volverme cristianos nada que hacer la palabra mesiánico y la palabra cristiana es la misma para en hebreo pero los judíos dicen que es lo mismo porque los judíos hablan hebreo dicen cristianos mencionen con lo mismo creen en jesús el cristo cristo traduce ungido en griego mashihim traduce ungido en hebreo es lo mismo exactamente lo mismo pero nosotros tenemos algo contra el griego no sé por qué no es lo mismo es lo mismo porque porque actualmente existe el país de grecia y los griegos leen la Torah en griego y cuando dice yeshúa mashia en griego es yeshúa a cristos nada que hacer nada que hacer es un idioma es un idioma que fue utilizado para escribir las cartas de fecius de gálatas de colosenses porque eran hacia gente que estaba en grecia esas cartas no fueron escritas en griego en hebreo hablaban griego y llevaban 700 años esparcidos en 700 años se les olvidó el hebreo fue hebreos fue apocalipsis las cartas de juan las cartas de pedro juan y mateo porque lucas y marcos eran griegos b jeffrey bueno yo escuchaba una explicación que porque pablo le escribía a los griegos porque son es una población era un pueblo que no era apto porque no era no era parte del pueblo pero realmente es cuando los israelitas vivían en el reino del norte cuando fueron esparcidos por favor silencio que está hablando muchas de estas personas fueron si esparciéndose por españa por roma por grecia y precisamente en esa ubicación geográfica que era grecia donde las cartas de palo van dirigidas es donde hay mucho mucho polisraelita si que a lo mejor por el tiempo y como ya venían de una persecución ellos estaban olvidando su esencia estaban olvidando su si su ADN o sea por el pueblo entonces por eso su identidad correcto gracias y por eso pablo manda esas cartas a ese pueblo pero no precisamente es porque ahí le va a mandar cartas a los griegos que que adoran al cerdo por ejemplo o hacían sacrificios con cerdo no sino que en ese pueblo habían israelitas y por eso esas cartas de él van dirigidas a los pueblos que tú pronunciaste ahorita tenés una biblia ahí la primera primera de pedro uno digital si la redención es para todos 1-1 ¿qué dice? de Kefa un emisario de Yahshua Hamashia al pueblo escogido de Yahweh que vive como expatriado en la Galuc Galacia en el Ponto Galuc Capadocia la provincia de Asia y Bitinia ahí está Santiago también inicia igual entonces a las 12 tribus que están esparcidas entonces sí es como si te vinieran una carta es como si viniera Pablo a este tiempo y te escriba una carta en hebreo a vos que no sabes hablar solamente español entonces ay no y el abro en español es un idioma inmundo yo no hablo hebreo hablo mucho en arameo que era como el inglés de la época pero no le hablo cada uno en su idioma y el rey de Agripa que era un rey de Grecia casi me convierte él no dice Mechijín en la Biblia acá dice Mechijín o sea si fuera una Biblia traducida al español realmente como dice diría cristianos pero pero bueno exactamente exactamente y en Roma que hablaban latín carta a los romanos ponerme porfa la segunda canción vamos a prestar atención a esa canción por favor estamos en la vamos como en la mitad sí subele 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 este la atención por favor a la letra si te dices todo entendimiento y aunque no lo merezco me das otra oportunidad gracias que sobrepasa todo entendimiento y aunque no lo merezco me das otra oportunidad no lo merezco quitas 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 mi ansiedad quitas quitas mi ansiedad a luz convierdes mi oscuridad un beso no lo merezco perdonarás subele 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 juda son éfame subele 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 sue soap ne subele 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 me das otra oportunidad y gracias a que sobrepasan todo es del vivimiento y aunque no lo perezco me das otra oportunidad tú me das otra oportunidad al que más se le perdona más se le ama pues donde abunda el pecado sobreabundará la gracia al que más se le perdona más se le ama pues donde abunda el pecado sobreabundará la gracia al que más se le perdona el que más se le ama pues donde abunda el pecado sobreabundará la gracia al que más se le perdona el que más se le perdonará la gracia al 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 que más se le perdonará la gracia gracias gracias muchas gracias con mucho gusto el que más se le perdona más se le ama ¿nos ha gustado la parábola de esta donde dice que había un hombre que debía tanta cartera de plata y había otro que el que más se le perdonó es el que más agradecimiento tiene si usted debe 5 millones y le dicen bueno te los perdono pero si usted es de 500 y se los perdonan diferente es diferente muchos de los que estamos aquí hemos vivido ciertas experiencias en la vida unos más que otros de una vía de decadencia entonces a veces uno habla a través de sus propios ejemplos como que hay yo no viví eso pero otros sí entonces usted como israelita está en este lugar obedeciendo los mandamientos usted sabe que hizo en su vida y realmente en su vida voy a decir algo pero no quiero que lo tomen a la primera como que no me importa su pasado para juzgarlo para juzgarlo a lo de un dice no me importa tu pasado para juzgarte me importa tu pasado para sanarte esa es gracia que hizo con Adán a pesar de que había pecado lo vistió de pieles lo levantó y puso vigilantes para que cuidaran su camino en su tierra en la tierra árida porque él no estaba acostumbrado a vivir en una tierra normal donde tocaba sembrar él vivía en el Edén en el paraíso que hizo el Olim derramó de su gracia porque la gracia existe desde el Edén derramó de su bondad y lo protegió en un mundo que no conocía la gracia existe desde siempre entonces él nos escogió en Pesaj nos liberó porque dice la escritura que es para los que estaban en ese lugar y los que no estaban todavía ¿qué pasa? llegó el momento del monte Sinaí ¿qué debía pasar sin el evento del becerro de oro? ¿qué debía pasar? ¿ustedes saben que debía pasar? si el pueblo no peca con el becerro de oro Moshe bajaba hay que tú va y hay boda y se acabó y ahí llegó ¿podía pasar así? ¿podía pasar así? porque era el Olim y él se casó a su pueblo y esas eran las bodas del cordero ahí pasaba ¿pero qué hizo Israel? se reveló se olvidó en 40 días que el Olim abrió el mar que los hizo sacar con mano poderosa de Egipto que les habló con voz audible dice la escritura que ellos se morían y volvían bueno no dice la escritura dice el Midrash que ellos se morían y volvían y volvían y volvían a morir porque era muy grande el estruendo de santidad entonces el pueblo de Israel como tenía que tubar y Moshe la quebró ¿qué pasó? se divorció hay un mandamiento que dice que no hay recasamiento el que se casa ya se divorcia fuerte en el libro de Oseas hay una referencia a eso que los malajín se preguntaban ¿cómo iba a ser el Olim para restituir a su pueblo? ¿el qué iba a ser? tenía que morir la novia era lo más fácil de hecho el Olim lo propuso a veces a Moshe déjame yo borro todo a este pueblo y de Tríago uno nuevo eso es quitar a la novia y volver a generar a otro pueblo y ya se puede volver a cazar ¿y qué dijo eso? ¿qué eran los egipcios señor? usted los sacó para matarlos aquí ¿qué eran los demás pueblos? entonces ¿qué fue la más difícil? siempre no es la diapositiva número 42 todos creemos en 8 sí María Yeshua habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente estará el hijo de Elohim ¿alguien entiende por qué los muertos se levantaron cuando Yeshua murió? no, pero esto fue en Pesaj exactamente esto fue en Pesaj Yeshua es el cordero pascual porque los muertos de los santos dice muertos de los santos revivieron cuando Yeshua murió y se rompió o sea que eso esté ahí en el mismo texto no es coincidencia que el velo en el templo se rompió y que los muertos resucitaron ¿por qué? ¿por qué hacen esas dos palabras allí? porque sí ¿cuál promesa? exactamente exactamente el oíme es un elohen de vivos entonces el templo o el tabernáculo que función cumplía de acercamiento entonces si no hubiera sido por el pecado del becerro de oro todo hubiera sido diferente ¿por qué? porque leímos en Éxodo 19 que ustedes serán para mí un reino de reyes y sacerdotes es decir que no estimaba ninguna tribu o sea todos los primogénitos dice en Éxodo 13 y esta para allá todos los primogénitos me pertenecen es decir que todos los primogénitos de todas las doce tribus iban a ser cobanim sacerdotes cuando ocurre el evento del becerro de oro ¿qué hace la tribu de Levi? fa se aparta y ahí los escogen como sacerdocio pero antes no era así antes eran todos los primogénitos y desde ahí se lanza un adicto un impuesto que se llama el pidión a Ben que es que todos los primogénitos del pueblo como ya no iban a ejercer como sacerdotes y en su favor lo iba a hacer cualquier levita aunque haya sido el primero o el segundo por eso los cuatro hijos de Aarón eran sacerdotes y no solo el primero entonces el impuesto era como que si yo nazco primogénito y yo no voy a ejercer porque nací en la tribu de Asher pago mi impuesto para que un hijo de cualquiera de Levi sirva a favor de mí esa era la cuestión y el tabernáculo servía para acercamiento por eso el korban korban traduce acercamiento cuando uno dice nos vemos muy pronto en hebreo es leitraot nos vemos leitraot bekarov cerca muy pronto karov viene de korban o sea es acercamiento el tabernáculo servía para acercar al pueblo ¿cómo? por medio de la muerte de una inocente que era el cordero entonces el cordero moría en vez de la israelita que pecaba y el israelita podía seguir viviendo se suponía que como sale caro la gente de Israel entendiera que pecar era caro porque ¿cuánto cuesta un cordero? es caro entonces cada que pecaban tenían que ir y sacrificar y sacrificar un cordero entonces pecar es caro cuesta entonces lo que el oím quería era que ellos se dieran cuenta que pecar salía caro entonces eso se dieran a la cuenta apenas saquen 10 corderos de su de su ganado que pecar sale caro pero fue todo lo contrario que como que ah bueno tenemos el comodín tenemos como pagar por eso el oím dice yo no quiero sacrificios sino obediencia es por eso yo no quiero que ustedes me sacrifiquen no entendieron lo que yo quiero es que ustedes no me sacrifiquen nada a mí quiero que me obedezcan para que no tengan que sacrificar entonces como eso no quedó claro y seguían pecando y la paga del pecado a la muerte tuvo que venir alguien Yeshua que le pusiera fin a la muerte ajá que el pecado a la muerte entonces vino Yeshua y lo que hizo fue el oím se manifestó en forma humana murió por su novia rompiendo el edicto del divorcio porque hasta que la muerte lo separe murió resucitó y se puede volver a casar esas son las novedades del cordero las bodas del cordero por eso se dice bo y cala la parasha bo por eso estoy hablando de matrimonio por eso estoy todo romántico porque de eso se trata la libertad del pueblo es que salgan al desierto a adorar y que da esa adoración una boda y para que estamos siendo preparados para una boda exactamente y el oíndice de shabbat en shabbat dice que no entraron en su reposo en el reino milenial los que no hacen el reposo este reposo el séptimo día los que no guardaron mi shabbat mi reposo no entraron en mi reposo es una señal es la señal exactamente entonces va a llegar el momento donde dice en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor y eso se hace practicando en la tierra el día del novio y la novia ¿cuál es el día del novio y la novia? el shabbat donde el novio viene por eso es como como que aprende más rápido ¿no? más fácil entonces el novio viene se hace presente en la vida hay luz en el hogar se manifiesta todo lo que tienen que manifestar el esposo bendiza la esposa la esposa bendiza el esposo el esposo bendiza los hijos los hijos bendiza la esposa que eso es un matrimonio funcional como debe ser que es la prefiguración divina del reino celestial ok sigamos ahí está un nuevo nacimiento se ejerce cuando alguien nace del agua y del espíritu inteligencia artificial ahora viene un verso interesante de la mano del Sheol los redimiré los libraré de la muerte oh muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción oh Sheol la compasión será escondida de mi vista del Sheol o sea el Sheol no lo reclamará más ya no puede ¿por qué? porque él ejecutó un juicio en Egipto en contra de Egipto y estableció un juicio hacia la muerte en el madero en la cruz él vino para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia eso no quiere decir como que vamos a llenar divatidad y nunca me va a cansar no vuelvo al estado original al estado de este Adam de él Adam pero tuvo que venir el segundo Adam el Ben Adam para rectificar dos pasos del primer Adam del único que era hijo de Elohim Adam era hijo de Elohim el resto de humanidad era el hijo de Adam tiene que venir el Ben en hebreo no traduce tal cual hijo traduce heredero Ben el Ben a Adam es el heredero de el Adam de este el que fue creado eterno y manera y semejanza y rectificó los pasos de ese Adam haciéndose en forma no escatimó su forma de Elohim hizo igual a los hombres para que en el nombre de Yeshua toda la rodilla de los que están en el cielo de la tierra y ojo de la tierra entonces dice que él destruirá la muerte es decir destruirá que el Sheol lo reclame entonces por eso dice en la escritura que cuando un israelita o alguien santo ya no muere sino que duerme esperando la resurrección de los muertos y de hecho usted ve a Shaul escribiendo sus cartas que dice cuando él venga por nosotros los que todavía estemos vivos usted tiene que vivir con ese constante aunque el mundo se ponga difícil que aprendimos en la parasha Shemot que el faraón se puso pesado y imponía cargas pesadas contra los hebreos y les ponía cargas y más latigazos y que hacían ellos más se reproducían más se reproducían más reproducían entonces aunque los tiempos sean malos y los días malos vengan usted que va a hacer siga haciendo lo que Yeshua le mandó a hacer no me voy para un búnker siga haciendo que por lo menos ustedes no lo están empalando ni lo están quemando con brea ni nada de eso algún día puede que pase y si pasa siga reproduciéndose que entre más pesado se ponga el faraón más el pueblo crece si usted no crece en medio de la dificultad Egipto se dejó ganar de Egipto para un lo gobernó se dejó llenar de miedos todos tenemos que crecer en medio de la dificultad voy a leerles una parte de este libro que le compré a Jaimito porque él lo vende sé verdad judaica dice así el creador te creó solamente para que lo conozcas por tanto todas las condiciones de nuestra vida no son necesarias pues el creador no nos pues el creador que nos conoce perfectamente estableció que no podemos conocerlo sino por medio de todas esas específicas condiciones que nos ha dado exactamente no hay ningún error ni azar en ningún detalle de nuestra vida este conocimiento se llama tener una fe completa eso es emunash elema y estar contento con lo suyo es decir que el hombre sabe yo no entiendo nada y no sé nada solamente estoy contento con lo que tengo y es esto también el primer paso para la elección cierta después que el hombre tenga este conocimiento de ahora en adelante deberá prestar atención como podrá a través de todos los acontecimientos y sucesos de su vida conocer al creador debe el hombre saber perfectamente que cada detalle de su vida está orientado por él tanto en el bien como en el mal por entendimiento o por fuerza para conducirlo a esta meta que lo conozca muchas veces cuando el hombre no presta atención a las alusiones del creador entonces él le coloca en circunstancias aún más difíciles y si todavía no toma conciencia de su meta el creador lleva al hombre a situaciones que no tienen ninguna solución natural hasta que se verá obligado aún contra su voluntad a apoyarse en la fe y como los sabios han dicho no tenemos en quien apoyarnos si no es nuestro padre celestial eso es crecer en medio de la dificultad eso es crecer en medio de Egipto entre más látigo más vida entre más látigo más vida entre más decía Marta en natado los niños las mujeres de la febrera son muy fuertes y no nos permiten hacer eso ya nacen con vida arrojelos al agua nació Moshe ¿qué pasó con el tiempo de Yeshua con Herodes? también lo mismo en medio de la dificultad tienen que crecer en medio de los problemas aquí entre ustedes tienen que crecer porque el hierro se afila con el hierro me voy de la Keilah perdió se amoldó al mundo actual si los hereditas se hubieran amoldado ay sí obedezcamos al creador se amoldó al mundo actual ustedes no son del mundo lo siento problemas van a tener toda la vida pero hágale camine siga creciendo no se amolde si usted se muere mataron su carne pero su ruaje no algún día vendrélo y resucitará por problema no se va a morir Elohim le va a hacer porque sus planes no son como los de él siguiente por favor yo pasé junto a ti te vi revolcándote en tu sangre mientras estabas en tu sangre y te dije vive sí te dije mientras estabas en tu sangre vive este verso se lee cuando un hombre está siendo circuncidado dice cuando se corta dice por tu sangre vivirás Elohim esto se lo dijo a Israel mientras estaba vuelta a nada cuando ya se había acosado con todos los dioses habidos y por haber estaba deshecha y él le dice yo pasé junto a ti te vi en medio de tu inmundicia y te dije vive nosotros por nuestra propia causa no buscamos al creador nosotros estamos aquí porque en medio de nuestra inmundicia Elohim nos llamó y él nos está sanando y nos está puliendo para que no seamos tan tercos no endurezcamos nuestro corazón que cuando él muestra las señales no digamos ay porque me elijo otra vez como el mejor guerrero Elohim que me estás queriendo mostrar con esto agache su cabeza y ore usted no entiende a veces no entiende leí el libro que lo que decía a esto acá la fuerza cuando usted cree que no va a pasar nada y que es lo que cuando usted cree que ya nada va a pasar cuando la neta está ande en frente del mar que vamos a hacer no hay nada natural que nos pueda salvar de esto abrió el mar cuando no hay nada natural él hace las cosas sobrenaturales excelente siguiente porfa el último enemigo que será eliminado es la muerte sigue porque si cuando éramos ¿qué dice? o sea que si éramos enemigos de Elohim fuimos reconciliados con Elohim por medio de la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida hay un meme que he visto por ahí que dice que que yo contándole mis franitas a Job y ya la han visto y ya ¿qué pasó cuando Job llegó al final de su camino ¿qué dijo Job Elohim quitó y le vendió el Elohim siempre responde de oídas de oídas de oídas pero ahora mis ojos te ven siguiente porfa lo que es nacido de la carne carne es lo que es es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de lo que te dije o sea es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su voz su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu eso lo enseñé en el campomento de jóvenes ¿alguien se acuerda sobre qué se aprendió ahí? ¿no le das la mano? ¿quién? allá Eliana exactamente la palabra nacido es una palabra mal traducida la palabra es olite parido usted no nació su mamá lo parió yo no decidí nacer fue ella bajo las circunstancias se cuidó cuidó su vientre y usted lo parieron entonces usted no nació de nuevo esa canción que dice he decidido seguir a Cristo he decidido no señor usted no lo decidió Elohim lo llamó él lo parió del Ruach usted nació en la carne usted nació como enemigo de Elohim y como entonces decían ¿cómo voy a poder volver al vientre de mi madre y volver a nacer? no estoy hablando de eso todo lo que usted aquí presente en la tierra usted siendo un maestro de Israel usted no es un parido de arriba usted no ha nacido del Ruach no ha nacido del agua no ha sido sumergido en mi nombre ustedes todos aquí alguien que no ha hecho este vilá tienes que programarse para la próxima porque la gran prueba de amor que dio el Elohim es en Pesach pues dije yo voy a hablar de Pesach pero realmente voy a hablar más o menos entonces nacimos o fuimos creados eternos pecamos hallamos muerte pasó toda esta parte de la elección de Abraham en Abraham somos llamados en Yeshua somos escogidos por eso al final de los tiempos dice que la señal tuya ¿cuál es? hay dos que hagan los mandamientos y el testimonio de Yeshua no hay otra fórmula para ser novia el testimonio de Yeshua y guardar los mandamientos es la característica de la novia eso es tener ropas blancas ahí está Apocalipsis 14 12 entonces dame la siguiente porfa deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta esa es el llamamiento de la libertad ¿cuál fiesta es? Shavuot ¿qué es la entrega de la Torah? la entrega de la Torah y del Ruach que es el testimonio de Yeshua y la Torah porque Yeshua es el Ruach cuando Yeshua asciende a los cielos se dice no los voy a dejar huérfanos les voy a mandar al Consolador eso quiere decir que me iré en carne y volveré en Ruach y estaré con ustedes siempre ok ponme por favor la última canción ¿se pueden poner de pie por favor? si se la sabe cántela por favor si no se la sabe la detrás a mi habitación hazlo ahora cerraré la puerta y en lo secreto me verás no vine hoy aquí por recompensas vine por el placer de estar solo en tu presencia pues no hay lugar que se compade donde a solas puedo adorarte derramo el perfume sin que me importe nada no hay nada en este mundo que es igual a tu mirada perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto llena mi habitación hazme adoré cerraré la puerta y en lo secreto me verás no vine hoy aquí volveré con presas vine por el placer de esta vez solo en tu presencia y en lo secreto de esta vez en lo secreto se compade llena mi habitación llena mi habitación y se encontraré con las dudas bebado el aire bebado el perfume sin piega y con nada no hay nada en este mundo que se vaya a cumplir perfecta fuerza al cruz la pena en el acceso para poder hallarte el fin del cimiento no hay lugar que se comparte con las dudas puedo adorarte no hay lugar que se comparte con las dudas puedo adorarte en el bosque en el bosque en el bosque con las dudas con las dudas con las dudas Es esta fuerza que me lleve acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare, no me haces para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare, no me haces para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare, no me haces para poder hallarte en mi lugar secreto. En su lugar secreto, en el Shabbat, en el día que Él escogió. Antes, por mucho tiempo lo buscamos, por mucho camino recorrimos, quizá pasamos de iglesia en iglesia buscándole. Y Él, con la bondad que solo proviene de Él, con el amor que nos tiene, con el amor que derramó en una cruz, en un madero, se hizo tangible en nuestras vidas. Se hizo tangible para nosotros, podemos verlo en la sonrisa de nuestro hermano, podemos verlo en las dificultades. Sabemos que estamos aquí, que justo podemos estar pasando en Egipto en ese momento. Y llega un gran momento, porque justo estamos moviendo esa parasha, donde Él te dice, yo te liberaré. Solamente necesito que tengas la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas de tu alma. Que huelas a mí, que huelas a Cordero, que me busques. Dios, ya te he llamado, búscame. Búscame. Que yo me volveré a ti, si tú me buscas. Ya estamos aquí. Nuestros problemas no son más grandes que Él. Él abrirá el mar. Él derrotará los hijos primogénitos de los que te hacen daño. Él derrocará a Egipto. Pero no te puedes rendir. Tú sigue haciendo. Tú sigue caminando. No te puedes rendir. Yo te he llamado de las tinieblas a mi luz. Te he dado mi santidad, mi Kedushah. Para que tú seas un Kadosh. Un santo y una santa. Para que camines mi camino. Mi Torah no está más lejos del mar para que puedas ir. Quién irá por ella, ni está en el cielo. Está enfrente de tus ojos. De Shabbat en Shabbat. Rectifica tu alma. Rectifica tu vida. Sana tu alma. Elohim camina contigo. Tu papá. Tu papito. Tu papito. Él te llamó. Él te llamó. Así como llamó a Abraham y le dijo, vete de ti mismo. Olvídate de ti. Toma tu cruz y sígueme. No mires más la pajita del ojo de tu hermano. Revísate a ti mismo. Una introspección exhaustiva necesitamos. Eso es lo que se llama sacar la levadura para pesa. La levadura física es parte del simbolismo que hacemos. Pero realmente lo que debemos es que es la levadura espiritual. Estamos a dos meses, casi tres, de celebrar pesa. De celebrar la redención de Israel. La redención, la salida de la esclavitud. La redención por medio del madero de Yeshua. La muestra más grande de amor que Elohim pudo haber tenido por su pueblo. Tú eres un privilegiado y una privilegiada por estar aquí en este lugar. Adórale. Por favor. Escúchame cuando hablo. Esta noche no hagas planes. Esta noche encierra. Deja que el oyente ministre. Deja que el oyente diga. Voy cala. Voy cala. Ven o novia. Ven que te he llamado. Ven. Cuéntame. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me buscas hace tiempo? Cuéntame. ¿Qué te acongoja? ¿Cuáles son tus problemas? Cuéntame. Que te escucharé. Cuéntame. Para liberar tu alma. Y que puedas presentarte delante de mí. Después del Pesach. Después del 22 de abril. Y puedas celebrarme fiesta. En Shavuot. Y pueda derramarme ante ti. En Rubá. Para que tus ojos vean al rey del universo descender sobre tu vida con gran poder. Y veas la magnificencia de su obra redentora en tu vida. Tus problemas no son más grandes que el oí. Tus problemas no son más grandes que abrir el mar. Pero si necesitas un milagro así en la magnitud del mar. Que se conceda para tu vida. Que lo haga. Que las aguas del mar. De tu mar. Se abran de par en par. Y tus cruces. Como por tierra seca. Y le conozcas en el camino a la redención de Shavuot. Para estar completo. Delante. Del que te amó. Primero. Amén. Primero. 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 Primero.